No vive porque quise, no vive porque quise, no vive porque quise. No vive porque quise, no vive porque quise, no vive porque quise. No vive porque quise, no vive porque quise, no vive porque quise. No vive porque quise, no vive porque quise, no vive porque quise. No vive porque quise 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 ¡Llévatelo, llévatelo! ¡Llévatelo! ¡Charte! ¡Llévatelo, llévatelo! ¡Viva! 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 al lado de Ismael García. La otra parte es que cuando suena en la... Igual va a pasar por un poco como un examen pormenorizado de las imágenes. No, porque por ejemplo cuando suenan los primeros disparos no es que suenen... Hay un señor de camisa roja pero tiene una camisa creo que Columbia que es la que utilizan la gente de Capriles. Yo no sé por qué pusieron de moda esas camisas Columbia. Pero toda la gente de la oposición se la pasa con esas camisas. Pero esas mismas personas que disparó no disparó al frente de Capriles o hacia Capriles. Disparó, fue hacia el lado donde estaban las personas nuestras. La lógica nos dice lo siguiente. Tú estás en un sitio, estás caminando y escuchas unos disparos, ¿qué haces tú? Si esos tiros son de... Si no son de tu lado, de tu gente. Si no son tus tiros, tú sales corriendo. El tipo se fue caminando tranquilo porque estaba claro, estás claro Capriles que esos tiros fueron de la gente. Es que yo quisiera. O sea, no vengas con cuento, hay que hablarle así pues. Aparte es bobo. No, como que no habla tan... Si precisamente pasa más videos de los que tenemos ahí. Porque ahí hay otro video que lo demuestra con más clarito donde se ve el tipo disparando que lo vamos a pasar en el segundo segmento porque tenemos a los panas también de Alba Ciudad. Vamos a un corte, vamos a video dos. Vamos a repetir en el día de hoy lo que hizo María Corina en el 23 de enero. ¿Se parece o no se parece? ¿Es un montaje o no es un montaje? Lo que hizo Capriles en la pre-campaña también. No, pero el video ahorita es sobre el 23 de enero. El 23 de enero. Y entonces son estas personas que entonces están sonando una ráfaga de tiros y van mirando bien a la cámara. O sea, ellos van... Corrientes. Ellos no se salen, la mirada de ellos no sale de la cámara. No se despeinan. Y van caminando tranquilos. Vamos a ver este video de la señora María Corina y juzgue usted si se parece o no se parece Capriles a María Corina. Mami, no te vengas. Campaña de cara a las primarias. Y además lanzando la primera bola, la primera pelota en un campeonato de softball que me invitaron a inaugurar. ¿Y por qué? Porque hoy con esa primera pelota, la pelota está del lado de la gente, del lado del ciudadano. Los ciudadanos en la primaria no están en la grada, en la tribuna. Los ciudadanos están en el campo de juego. Son los ciudadanos los que deciden que se va a pasar en Venezuela. ¡No es prueba! ¡Dale, dale, dale! ¡Promo, tromo, tromo, tromo que se dispara! Los ciudadanos están en el campo de juego. Son los ciudadanos los que deciden que se va a pasar en Venezuela. Uno advierte que esa gente que acompaña a la señora Machado y ella probablemente también, todos ellos ya están familiarizados con ese ruido de los tiratiros, de los gonfaloneros de Chávez. ¡No es prueba! ¡No es prueba!